¿Quién es el más burro? El juego de pistas en el que puedes ganar sin tener ni idea Responde a las pistas, acierta, tira el dedo y avanza Ten cuidado si vas de lista porque te puedes llevar una coz del burro ¿Quién llegará primero a meta? Entre todos tus amigos, ¿Quién es el más burro? El juego de pistas definitivo de Simba